A través de sus redes sociales, Nerea Godine sorprendió a sus seguidores al compartir varias capturas de pantalla de la última conversación que tuvo con su entonces prometido. El actor Octavio Ocaña, a través de su cuenta de Instagram, la joven de 25 años, publicó varias imágenes donde nos da a conocer la última conversación que tuvo con el actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. En estas fotos podemos ver cómo la pareja intercambia mensajes sumamente amorosos. Incluso en una foto podemos ver que Octavio le manda muchos besos a Nerea. Por parte del actor podemos leer lo siguiente. Te amo con todo mi ser, eres la mejor, soy tu fan, te amo mi guapa hermosa, eres lo mejor. A estas bellísimas palabras Nerea le contestó diciendo, te amo más mi guapo, te amo. Rápidamente Nerea obtuvo más de 70.000 reacciones, en donde también la publicación tuvo muchos mensajes por parte de familiares y amigos, apoyando a Nerea de forma incondicional. En uno de estos mensajes podemos ver que Berta Ocaña, hermana de Octavio, se unió a Nerea para decir y describir el incomparable malestar que sienten por la pérdida del joven actor. En su mensaje con sus propias palabras Berta escribió, eras su mundo, pero ten por seguro que te cuide en todo momento. En el momento en el que se dio a conocer la pérdida de Octavio Ocaña, muchísimas personas señalaron a Nerea Godínez como una posible responsable. En un momento a través de redes sociales ella tomó la decisión y le dijo a sus seguidores que cerraría sus cuentas debido a todos los señalamientos y advertencias que estaba recibiendo. Sin embargo hace algunas semanas ella decidió reabrir estas cuentas para seguir compartiendo imágenes y mensajes muy emotivos de Octavio. Sin embargo ella puso la opción de bloquear los comentarios, para así evitar de una forma más general los señalamientos. Aunque Nerea ha tenido que vivir estos días cargando con la pérdida de Octavio, ella también ha tenido que sobrellevar las advertencias, señalamientos y comentarios en su contra. Desde que la pareja dio a conocer su relación públicamente, han señalado a Nerea de ser solamente una interesada. En redes sociales directamente le decían a Octavio que Nerea sólo estaba con él por su fama o por su dinero. Sin embargo la pareja ignoraba estos comentarios y seguían viviendo su amor. Aunque Octavio Ocaña nunca tuvo hijos, él se hacía cargo del pequeño de su pareja, quien era fruto de otra relación. Nerea incluso mencionó que su hijo llamaba papá a Octavio. En muchísimas fotografías en las cuentas de ambos, podemos ver que Octavio está feliz de la vida, disfrutando los momentos tan especiales junto con Nerea y con su hijo. Ellos viajaron mucho, tuvieron paseos familiares o simplemente la pasaban bien en situaciones muy comunes. Aún así, en cada momento estaban los señalamientos en contra de Nerea. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.